Para las próximas elecciones se busca la inclusión de los mexicanos y las mexicanas en su totalidad, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está comprometida con la sociedad para que sean unos comicios transparentes. Al respecto, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, destacó que la vinculación entre democracia y universidades es inseparable por lo que los jóvenes decidirán el destino del país. Al acudir como testigo de honor a la firma de un programa de trabajo entre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el consejero resaltó que son alrededor de 20 millones de jóvenes que ejercerán su voto, lo que representa arriba del 28% del padrón electoral nacional, así que en ellos estará la definición de los puestos del gobierno y de representación popular el próximo 1 de julio. Asimismo, el director de la Fiscalía Héctor Díaz Santana dijo que se harán trabajos conjuntos para la capacitación, difusión y divulgación de información para la prevención de delitos electorales, así como la generación de foros de reflexión, donde los derechos políticos electorales tienen que ser en un marco de garantías y de respeto. Un convenio que promueve la cultura de la legalidad, la investigación en áreas especializadas de la justicia electoral, la inclusión de académicos, docentes y alumnos en la observación en los procesos electorales, así como la difusión de información para la prevención y denuncia de los delitos electorales. Notimex.